¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! A el nuevo tráiler del DLC de Pokémon Scarlet y Pokémon Púrpura. Perdón, chicos, por no subirlo antes porque ha sido hoy todo lo de la Twitch Cup, contra quién nos ha tocado, bla, 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 bla. Y ayer tampoco hubo mejores momentos porque tampoco ha habido gran cosa en la Twitch Cup, así que vamos a ver el tráiler. No lo he visto. Tengo la voz un poco en la mierda porque son las 12 de la noche y llevo ya 7 horas y media de directo. Pero me ha habido dicho que es la polla el DLC dicen que es el mejor DLC de Pokémon. Literalmente el mejor DLC de Pokémon. Tengo hype y putas ganas de verlo. Así que, amigos, let's fucking go. Ahora lo analizamos, ¿eh? Está en español, ¿eh? Prepárate para tu viaje a la Academia Arándano. La banda sonora espectacular, por supuesto. ¡Dios! Se centra ahí, ¿eh? Oye, buen DLC. O sea, buen tráiler, ¿no? ¡Oye, qué guapo! El inicio ha estado guapo, la verdad. Bueno, esta es la máscara turquesa, ya lo conocemos. DLC que para mí entra dentro de la mediocridad. Un poco por encima de la mediocridad. No más. Pero es verdad que el PJ es la polla. El PJ que vamos a ver, evidentemente, en el DLC 2. Que es este, por cierto. ¿Estás lista para que te comience tu intercambio? ¡El disco índigo! ¡Ojo, Totodile! ¡Dios! ¡Uy, esa cueva! ¡Qué guapa, eh! ¡Madre mía, tú! ¿Ha sido la de la tarea es clorar a Arándano o las tetas? ¿Cómo que las tetas? ¿Encontrar tres cubos? ¡Ojo! ¡Es el dito, ¿no? Dicen que el DLC es jodido de cojones. Tengo más o ganas, eh. ¿Puede ser un Pikachu? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estamos, peña? Los profes, ¿no? ¡Uy, M.Lady! ¡Eh! ¡Eh! ¿Ese no es el de Alola? O me pongo un porro. Me recordará el de Alola. ¡Ojo, los líderes! ¡Hostia, Suicun! ¡Moltres! ¡Ko-Pu! ¡Raiwapa! ¡¿Qué?! ¡Dios, qué guapo! ¡Los legendarios por ahí, ¿no? ¡Pero, ¡jo! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Por todo el mundo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Combates dobles. ¡El nuevo Pokémon! ¡El nuevo Pokémon! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hostia! ¡El prota del primer DLC, ¿no? ¡Oye, qué guapo! ¡Los starters! ¿Y ese quién es? ¿Las máscaras? ¡Bueno, bueno! ¡El Raikou este! ¿Y el otro? Falta el otro, ¿no? ¿O solo eran dos? ¡Uy, uy, uy! ¿Y esto? ¡El Terápagos! ¡Con la nueva Terra! ¡La nueva Terra! ¡El nuevo tipo, ¿no? ¡Pero, ¿y este trailer de dónde ha salido?! ¡Pero este trailer de dónde coño ha salido! ¡Esto sale el 14 de diciembre en cuatro días! Bueno, cuatro días, perdón. En seis días, una semana prácticamente. El jueves que viene estaremos jugando al tesorio oculto del Área Cero. Desafía a Dialga y Palkia y ayuda a dar que de tu equipo. Pero, 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 ¿y esto qué coñones es lo de los legendarios? Recibo un Lucario variocolor y llévate una Master. en regalo misterioso ahora mismo te dan un Lucario variocolor. ¡Ojo! ¿Qué cojones? Mírate estos dos tweets. A ver... Vale, 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 vale. Alzando el vuelo. A ver, vamos a, vamos a verlo porque, hostia, tío, de verdad, soy el único que está hypeado con este TLC. Pero que no, la verdad, porque está siendo la polla. Alzando el vuelo. Los Pokémon legendarios Coraidon y Miraidon adquirirán el poder de volar cuando te enfrentes al reto del alto mando propuesto por Narina, miembro del alto mando de la Liga Arándano. O sea que, claro, hay una Liga Arándano y hay un alto mando en la Liga Arándano. Se trata de un poder temporal, pero es posible adquirirlo de forma permanente para que Coraidon y Miraidon puedan volar en cualquier momento, siempre que se haya progresado hasta un punto determinado en la aventura. O sea, vas a tener como un vuelo infinito, ¿no? O sea que, las bajadas de FPS van a ser aún mayores. Qué guapo, no puedo esperar a que haya más bajadas de FPS, tío. Qué putas ganas, joder. Y luego esto, ¿no? Sincromisor. Una vez que hayas progresado lo suficiente en la aventura, en el disco índigo podrás usar un dispositivo llamado Sincromisor para ver el mundo a través de los ojos de su Pokémon. Al sincronizarse con uno de sus Pokémon podrás controlar su movimiento y hacer que combata contra Pokémon salvajes. podrás usar este dispositivo solo un prototipo después de que ayudes a una de las científicas del Biodomo con su investigación. O sea, ¿te vas a poder convertir en Pikachu y ser Pikachu? ¡Guau! Si se pagó el primer DLC, ¿este entra igual? No sé cuánto pagaste, pero si pagaste 35 euros creo que es, sí. Literalmente sí. Oye, ¿hola? O sea, quiero ver el momento de los legendarios. O sea, se vienen los putos legendarios, chicos. Se vienen los putos legendarios. Se vienen los putos legendarios. Bueno, ya sabéis que han hablado un montón del tema del DLC. Han hablado bastante maravillas del DLC. Toda la gente que ha jugado al DLC dice que es extremadamente difícil. Habrá que ver si es tan difícil como dicen, obviamente, pero la verdad es que empieza a ser curioso. Mira, el pavo este que es un líder de gimnasio de tipo planta tiene un brilum. Seguro que el brilum tiene ultrapuño, tiene espora. O sea, cuidado, que puede estar muy bien esto, ¿eh? O sea, puede estar muy bien de verdad, ¿eh? Cuidado. La verdad es que Magnemite contra Brilum es un poco cake double view, pero bueno. De las de comer, ¿eh? Son un producto artesanal que personaliza al gusto de ciertos Pokémon. ¿Este quién es? Junichi Masuda. Miyamoto. Bueno, 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 bueno. Yo quiero ver esto. Yo quiero ver esto. ¿Te vas a encontrar a los legendarios por todo pal de ahí? ¿Vas a tener que buscarlos? Porque si eso es así me parece Goz, ¿eh? Me parece súper Goz, la verdad. Arregla la escena. Perdón, perdón, es verdad. Me parece Goz si los legendarios de repente te los ponen así en plan pum por todo el mundo y tienes que ir a por ellos o son quest o algo así me va a parecer brutal, ¿eh? O sea, a ver, que simplemente el ir a buscarlos y encontrarlos está guapo. Molaría que fuera difícil de pillarlos. Es decir, lo encuentras, es difícil encontrarlo, pero que después corra por todo el mundo y tú tengas que ir detrás de él más rápido, más tal. O sea, eso la verdad es que puede molar que flipas, ¿eh? Tenemos Suicun Moltres que aparece esto es Paldea? No sé si es Paldea esto, la verdad. Esto sin duda sí que es Paldea. Es la zona... Bueno, es que ¿dónde iba a estar Urshifu, chicos? O sea, ¿dónde iba a estar? Rayquaza esto es Paldea, ¿no? Sí, este es el famoso Molino. Paldea está en la en la parte más... Rayquaza, perdón. Está en la parte más alta de toda la región, yo creo. Bueno, la parte más alta de la región creo que es la zona de Enrieve, pero bueno, no sé. ¡Mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Bueno, Raikou. Este Raikou es el Raikou falso, creo, ¿no? Articuno, Taldos Moltres, Entei, el Suicun. Ah, no, estos son Entei y Raikou los reales o son los Forma Paradox estos. No lo sé, ¿eh? Bueno, están todos los de quinta generación, lo cual... ¿no hay remakes de quinta? Raro que los metan. La verdad es que me parece raro que los metan. O sea, me parece raro. Latias Latios. Glastier. Bueno, a ver, los de quinta están también los otros. El Tornado es Zundurus, pero también están en el juego, así que no lo sé. Fue la información en la página web de Pokémon Scarlet y Pulper Acerca del DC. Vale, ahora vemos, tranquilo. Bueno, Glastier y tal. Bueno, bueno, Necrozma, Solgaleo, Lunala, Joho, Lucia, Groudon y Kyogre. O sea, aquí te los ponen en dos frames, pero te ponen tremendos pokémons. Tremendos pokémons. O sea, es una locura esto, ¿eh? Es una locura. Bueno, Zekrom y el otro no están. Perdón, sí están. ¡Ja! Zekrom, Reshiram, Kyurem. La prueba que he propuesto yo recibe el nombre de vuelo contra reloj. Oye, qué guapo, ¿no? Qué guapo el... Un momento. Estos. Me mola mazo este... Este diseño me mola mucho, ¿eh? El del pavo este, la verdad. Buenos diseños, honestamente. Aroa, la fuerza que esconden las cosas monas. Será entrenadora de tipo hada, ¿no? Eh, porque los pokémons son muy cute, kawaii. Mira, combate doble Magmortal con Executor. No te contengas y a querbíllalos. Que no tengan dónde esconderse, Levi. Bueno, los starters. Flygon haciendo... O sea, ojo con esto, ¿eh? Flygon haciendo basta fuerza. O sea, basta fuerza el... ¿Cómo se llama el ataque doble de tipo dragón? que golpea y baja ataque. ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Cómo se llama eso? Basto impacto, eso. Basto impacto, ¿eh? Combates dobles, tío, qué guapo. Bueno, nuevo Pokémon, ¿eh? Esa es la evolución de Duraludón que está basado en un puente... Bueno, está basado literalmente en el puente de... de... en el puente de Teselia, creo, ¿no? Bueno, a ver, es un puente normal, realmente digo. No es el de Teselia, pero bueno, yo digo que sí, ya está. ¿Es eléctrico, dragón? ¿Puede ser? ¿Cambia tipo? Parece eléctrico. Parece eléctrico, no sé si cambia el tipo. No sé si me lo podéis confirmar por aquí. Bueno, 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 bueno. Este es el del DLC 1, ¿no? Este va a ser el campeón, ¿no? Este es el cash del DLC 1. Mira el cambio, se ha tañado el pelo, no entiendo nada por qué esto es negro y esto es morado. No tengo ni puta idea, la verdad. No lo sé. Los starters. Vuelve incinerar, como sabéis, al competitivo. Esto me produce curiosidad, esto del DLC. ¿Dónde estás? Esto de aquí, esto no sé quién es, no sé quién es, pero tú te sorprendes muchísimo. Y hay mucha gente teorizando acerca de esto, pero no sabemos qué es, obviamente. Así que, bueno. Bueno, la máscara. Bueno, esto ya te fue más, te fue más tremendo porro esto, la verdad. A mí, este diseño, aunque, aunque digáis lo contrario, a mí me gusta. A mí, este diseño me gusta. Aunque digáis, tío, es la mierda, no sé qué. A mí personalmente, a mí personalmente, me gusta, la verdad. Lo digo en serio. Y el artwork, más todavía. Este diseño está más guapo, pero a mí me gusta más el del Raikou, ¿eh? Me gusta más. Y faltaría el Entei. No sé si es sorpresa o qué cojones. Bueno, bueno, ¿y esto? Esto será justo después del final del DLC, donde nos van a... Bueno, se viene lo del Tera S nuevo, ¿no? Lo de Terápagos y tal. Es que parece que el DLC va a ser larguete. O sea, está la historia del Terápagos y en paralelo todo el alto mando y todo el... Y medallas, ¿no? O sea, es que no sé si habrá medallas. Ahí está Terápagos. La evolución de Terápagos. El nuevo Tera S. Y ahí está. La verdad es que hay mazo de cosas guapas en este DLC. Tengo bastante hype y creo que va a ser larguete, ¿eh? Creo que va a ser bastante larguete el DLC, chicos. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Muy buena pinta. Eh... A ver... Me estáis poniendo cositas. A ver... Eh... Cintas de entrenador. El nuevo DLC de Pokémon Escarat y Púrpura trae nuevos intercambios de Pokémon con personajes. Este Pokémon tendrá una cinta especial que menciona su entrenador original. ¿Va? ¿Qué te parece si hacemos un intercambio de Pokémon y así en plan precontrato? Adelante, Magne, Maite. Enigma. Anda. Guapo. ¿Y esto? Tareas extraescolares Arándano. Las nuevas tareas extraescolares Arándano, teas, añaden nuevas misiones al DLC de Pokémon Escarat y Púrpura. Conforme cumplas tareas extraescolares Arándano en el Biodomo, Galletano... ¡Ja, ja! No me jodas que hay un pavo que se llama Galletano. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Quién ha traducido este juego? Es el puto amo. Es el puto amo... Ojalá sea un Galletano, tío. Ojalá. Te irá dando delicias que te permitirán enfrentarte a determinados Pokémon legendarios de toda la serie que han llegado a Paldea. Capturad el Pokémon correcto siguiendo las pistas disponibles. O sea, los legendarios, quizá. Silueta, un Cupcho. Bueno, bueno. ¿Pero habrá legendarios? ¿O esto no tendrá que ver con los legendarios? Oye, pues muy bien, ¿eh? Oye, muy bien. Se viene tremendo vicio. Tremendo vicio, chicos. ¡Qué barbaridad! ¡Uh! ¡Uh! ¿A Reguperos?